Presentación de nuestro móvil, ese que recorre la información, que encuentra en cualquier lugar la información y allí la trae para C1 Noticias. Diego Domínguez, nuestro móvil de exteriores. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Diego. Hola Hernán, Andrea, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Aquí estamos nosotros, volvimos a la escuela, en este caso el IPTIV, porque bueno, hay novedades aquí, en este caso. Bueno, empezó el calor, ustedes lo decían recién en el estado del tiempo. Miren, allí tenemos unos ventiladores que va a estar haciendo entrega la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Está aquí el señor presidente, el síndico Carlos Argañaraz, Pablo Mora también como consejero, su director Ariel Ramallo, presidente Ricardo Steter de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Y por eso, bueno, le vamos a consultar cómo surge esta idea y esta iniciativa de regalar, de obsequiar los ventiladores al IPTIV. Hola Diego, hola Andrea, hola Hernán, hola audiencia, ¿cómo les va? Hola Ariel, ¿cómo andás vos? ¿Cardo? Pablo, Carlos, bueno, hace un tiempo largo ya que charlas van bien, en Carlitos Argañaraz, que es nuestro síndico, la señora trabaja acá en el colegio y nos hizo llegar la inquietud de que les estaría haciendo falta algunos ventiladores como para ubicar en algunos lugares que los chicos no tienen, como para que los aire un poco. Entonces, desde el consejo dijimos, bueno, compramos una parte, compramos una parte de esos ventiladores y se los donamos para que por lo menos los puedan utilizar, como ya viene siendo costumbre nuestra. Siempre es estar a la altura con todas las instituciones, más de todo con los colegios y con los clubes. O sea que esperamos que les venga bien, que les sean útiles y en la medida que nosotros podamos colaborar con algo, Ariel, siempre háganos llegar una nota, hacer que sean a la cooperativa. En su momento también se hizo alguna conexión de internet, se donó algo también por ese lado. O sea que la intención es estar con todas las instituciones, como lo venimos haciendo siempre. Bien. ¿En qué consiste entonces esta entrega? Son cuatro ventiladores de techo para ubicar en alguna de las áreas donde más lo necesiten los chicos, donde tienen más valoramiento de alumnos. Bueno, Ariel, ¿cómo se la están arreglando con estos días? Ya desde temprano arrancó el calor, ¿no? Estamos finalizando. Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Voy a toda tu audiencia, gracias por visitarnos. Bueno, como bien lo dijo Ricardo, no tengo más que palabra de agradecimiento hacia la cooperativa, porque dentro de lo posible siempre que necesitamos su colaboración, ellos se hacen presentes. Quiero recordar un poquito de dónde viene la movida toda esta de los ventiladores. El año pasado, aproximadamente un poquito más adelante que esta época, se había suscitado lo mismo que ahora, un calor importante en las aulas. Y bueno, un grupo de papás de sexto año empezaron a moverse, hicieron toda una movida con exalumnos, con lugares, con personas físicas de Brinkman, con empresas, y empezaron a mover y nos empezaron a donar. De hecho, recabamos 134 mil pesos, más los ventiladores estos que están aquí presentes. Con esos 134 mil pesos se compraron algo de 46, no recuerdo bien en este momento de memoria, 46 ventiladores que fueron, y se fueron poniendo en las diferentes aulas para poder tener por lo menos 4 ventiladores en cada aula. Porque solamente con el aire acondicionado no rinde, un aula con 30 y pico de alumnos, por ahí con un solo aire de 6.500, no rinde. Y bueno, eso es lo que se fue haciendo con toda esta movida, de estos papás de sexto año el año pasado, o sea que están actualmente en sexto año. Y bueno, quiero agradecer profundamente también a todos los que colaboraron, a empresas, a familias, a exalumnos, es promociones que también nos donaron con toda esta movida, que ya lo vamos a dar a conocer en particular. Porque, pero bueno, destacabas esto, las aulas, la mayoría ya tienen aire acondicionado, pero no es suficiente, ¿es necesario ayudarlo también con el ventilador? Sí, sí, la mayoría de las aulas, para no decirte todas, están ya con su aire, perdón, con su ventilador, y bueno, nos quedan una aula, que tenemos prometido un aire acondicionado por parte del municipio local, de las dos aulas que nos hicieron por el programa Aurora el año pasado, donde vino a entregar el ministro de Educación. Una, ya tiene un aire que fue donado por una ex docente, Alejandrina Coaglino, tenía un aire acondicionado de 6.500 y nos donó, lo pusimos en una de ellas, y en la otra estaría faltando este de la municipalidad, que nos dijeron que en cualquier momento lo van a estar haciendo presente. Bueno, no sé, allí en Estudios, Hernán, Andrea, si quieren hacerle alguna consulta, se la trasladamos a Ricardo o a Ariel. Gracias, Diego. Bueno, los saludos a ambos, a Carlos también, y a Pablo, que están ahí presentes. Vamos a preguntarle primero a Ariel, después continuamos con Ricardo, pero quería consultarle, Ariel, cómo se está manejando en este momento el tema de la presencialidad, porque teníamos entendido que había burbujas todavía, si ya han vuelto todos, si ya está plenamente desarrollándose la presencialidad en el colegio. Bien, le trasladamos la inquietud, entonces, Ariel, me pregunta Andrea, ¿cómo está la presencialidad? ¿Están viniendo todos los chicos o todavía están cerrados en burbujas? Nosotros tenemos 23 ciclos, 26 cursos, de los cuales solamente 3 están viniendo en 2 burbujas. Los 20 restantes ya están con presencialidad plena, de hecho hemos acondicionado el Zoom, con tablones que nos han prestado algunos clubes, por ejemplo el San Jorge o el Centro Social, y ahí también el Gran Rex nos prestó unos soportes para poder armar los tablones en el Zoom, y habíamos puesto ahí 44 alumnos, que hoy ya tenemos dos quintos años más, abrimos una sección de quinto año a término, así que tenemos 23 secciones, de las cuales 3 solamente están con 2 burbujas en este momento. Los demás tienen toda presencialidad plena. ¿Están pensando en el año que viene también? ¿Inscripciones abiertas? ¿Cómo viene? Sí, a partir del 15 de noviembre las familias ya pueden entrar en el CIDI y poder inscribir a su hijo para el ciclo 2022, y después nosotros hacemos reuniones con la escuela, principalmente con la escuela primaria y la escuela Néstor Sacabino, hacemos reuniones con los papás, en los cuales les mostramos un poco virtualmente todo lo que podemos brindarle como escuela para un futuro para sus hijos, y le damos un formulario para poder completar y ya inscribirlo, o una preinscripción como para nuestra escuela. Pero los papás tienen que hacer la inscripción a partir del 15 en el CIDI, en el CIDI de Córdoba. El que no lo tenga puede pedir colaboración en la biblioteca popular, que ellos también lo pueden colaborar. ¿Alguna consulta más? Sí. El tema de la parte técnica, porque estamos hablando de que decía Ariel que ha vuelto a la presencialidad, y justamente la parte técnica es mucho más importante, ya que necesitan aún más las prácticas y las herramientas. Claro. Bien, la parte técnica, me pregunta Andrea, también está casi normal. Sí, sí, la parte técnica, igual que te decía recién, está trabajando normalmente, lo único que hacemos en la parte técnica es dividir la burbuja, por ejemplo, en cuarto año, lo hacemos en cuarto año solamente, que son 38, entonces lo dividimos en dos partes. Lo que es el tronco común de las asignaturas de ellos, existe normalmente, pero en la parte técnica lo dividimos en dos burbuja. No responde solamente al COVID este sistema, sino responde también a poder brindarle una educación con calidad, porque no tenemos ni herramienta ni máquina para todos. Entonces, por ahí vemos más factible, más correcto, poder dividirlo en dos grupos y que vengan una semana uno y la otra semana el otro grupo. Diego, me gustaría preguntarle a Ricardo, porque esta entrega que se ha hecho el IPTEAM también es parte de este programa que tiene la cooperativa de apoyo escolar a distintas instituciones de Brickman. Así es, sí, bueno, justamente Hernán me pregunta, en este caso, esta donación al IPTEAM, ¿habrá otro, se continuará con este programa de apoyo escolar a otras escuelas? Exacto, la idea es seguir participando con todas las otras instituciones, los otros colegios, en la medida que nos pidan alguna colaboración, para, si sea ventiladores o alguna ayuda que necesiten, si sea algo de internet, que por ahí es muy esencial hoy la parte de conectividad, que estén sabiendo que se acerquen a la cooperativa, que nosotros alguna solución le vamos a encontrar, en alguna medida u otra, vamos a tratar de colaborar. Parte de la cooperativa siempre es de último tiempo, es de último año, el Consejo ha hecho eso y lo tiene como prioridad colaborar con las instituciones. O sea, lo nuestro es simplemente tratar de ir cubrido en la necesidad de que por ahí no llegan de otro lado, que por ahí son cuestiones que uno sabe que son muy burocráticas y que a veces no llegan desde el lugar que tienen que llegar y bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena desde la cooperativa. Bien, Dieguito, quedás para el cierre allí del móvil. Listo, simplemente nada más, los invitamos allí, hacemos la entrega formal, si les parece, a los consejeros que se han llegado hasta aquí, Ariel, que se ubiquen detrás de los ventiladores y bueno, nosotros los dejamos allí con esa imagen para la foto de esta entrega. Excelente cobertura, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la transmisión en vivo. Muy bien, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí está, formalmente a la entrega ya de los ventiladores Alipetim de la ciudad de Brinkman. Que mucha falta les hacían. Sí, son cuatro ventiladores como parte justamente de este programa de apoyo, no solamente de instituciones escolares, sino también deportivas que lo está haciendo. Exacto. Bueno, vamos a hablar del programa. Porque, pues, cuando se pongan en la entrega, que es para hacer contacto. Gracias.